Saludos. ¿Cómo se siente con esta visita del presidente aquí a la ciudad de Ponce? Pues mira, honrado porque es la visita, la primera vez que llega al aeropuerto Mercedes y ton presidente de los Estados Unidos. Estamos muy positivos en que esta visita se convierta en una ayuda directa para adelantar los procesos de recuperación, tanto María Terremotos y ahora Confiona para los puertorriqueños, ponceños y puertorriqueños. Alcalde, ¿en qué estatus está la situación energética para la comunidad aledaña a Mercedita? Tenemos en el área de Mercedita, Calzada, Tiburones y Bullones. Se estaba trabajando ayer con brigadas de luma, igual que en el día de hoy. No he tenido informe que se ha restablecido la energía. En Ponce tenemos un 70-75% con variabilidad, que ciertas áreas que vienen luego se interrumpen y en eso estamos trabajando. Alcalde, ¿qué representa para Ponce que el presidente vaya a venir acá a ver los daños que ocasionó una campiona? Pues mira, para nosotros es un honor que el presidente de la nación esté aquí en Ponce, particularmente visitando nuestro Puerto Rico. Entendemos que debe darle celeridad a los diferentes secretarios de agencias que tienen que ver con las ayudas que necesitamos los puertorriqueños para que la recuperación sea más pronta.